¡Hola a todos y muy buenas! Estamos en Minecraft, estamos en los Juegos del Hambre, estamos en MCSG Y bueno chicos, estamos aquí en el episodio 100 Hay que decir que sí, soy muy tonto porque soy muy tonto Y a veces me obceco en que tengo que conseguir cosas que realmente son muy difíciles Como por ejemplo, vale este me viene por aquí Como por ejemplo es, a ver, yo quería para, o sea para el especial Vale, ahí atrás me viene un pavo, vale, ahí hay un tío, voy a hacer así ¡Pum! Vale, se lo ha costeado, hostia casi me mata tío porque se lo ha costeado ¿Lo habéis visto como se lo ha costeado? Pues casi me mata Estoy mirando a la pantalla cuando hoy no tengo Porque no puedo, porque tengo el móvil sin batería básicamente Y no puedo, ¿no? A ver, yo traigo 2.0 cuando puedo, si no puedo pues obviamente no Pues bueno, lo que estaba hablando, ¿no? ¿De qué estaba hablando? Ah sí, del especial, quería hacerle un especial con la pantalla invertida, ¿vale? O sea, tú te venías aquí Ya os lo voy a enseñar para que lo veáis O sea, tú te venías aquí Nada, super seco ¿Qué ha pasado? What the fuck? ¿Qué coño? Vale chavales, la había liado ¡No! Pues menos mal, pues menos mal Pues menos mal que lo ha arreglado justo ¡Hostia puta! A ver, he tocado una cosa y no sé por qué se ha puesto la pantalla de oscuro O sea, no lo voy a volver a tocar Pero había un super secret seco De eso, ¿vale? Un super secret seco Nada, os lo voy a decir Esto Que le dabas y te ponía la pantalla al revés, ¿no? Que si no os he enseñado al principio os enseñaré al final Los clips Yo creo que pondré al final los clips de... Creo que sé, de un team que me he cargado Y de una cosa súper épica que he hecho Pero... Pero bueno, los clips así que si lo queréis ver estarán en el final No creo que lo hayáis puesto al principio Y... Y nada más ¿Qué más deciros? Ya está Solo eso Que... Que quería traer o despreciar eso Pero no pude Mira, ahí está el tío Que se ha pillado toda la ruta, creo A ver, porque esto sigue aquí Sí, pero yo creo que el tío que se ha pillado toda la ruta Tiene pinta Si vamos a tirar la espada por aquí Diréis, Marque Te la estás jugando Que no tienes espada Sí, me la estoy jugando Lo sé, tranquilo Pero que me ha dado aquí la espada Mira, acabo de un tío No preguntéis cómo... O sea, cómo he conseguido verlo Pero lo he visto Ahí está O sea, no sé ni cómo lo he visto, la verdad No está aquí Oh, se pira Tiene un... Nada Se ha dado la vuelta en plan Vale, este no... Vale Vale La ha liado ahí un poco Así Campeón Vamos a matar a este por aquí Este tío está... Muertísimo Vale Y... Ese tío estaba más que muerto No sé por qué estaba raneando todo el tiempo Bueno, gracias por el... Hostia, el casco tú Gracias por las cosas Hostia, porque tenía bastante cosas El... Eh... Colega, eh No... Ojo Ojo A ver, tenía una espada de madera, ¿sabes? De mierda Así que... Tampoco tenía... Hostia No tenía una buena espada Pero... Pero... Mira Atención Ah, la tengo por palos, tío Podría hacer más palos Pero me da pereza A ver, voy a poner esto así Voy a poner esto aquí Pin, pam, pum Pam Vale Eh... Y ya está El... Hostia, tú que gatito me ha salido Y ya está El especial iba a ser eso Pero... Es muy difícil De verdad Muy difícil Y quería traeros un... Un especial A ver, no es un especial Simplemente que he llegado a... A 100 capítulos Y oye, pues mira Quería hacer algo entretenido Pero... Pero al final no Porque no pude Básicamente Por... Por eso, ¿no? Por lo que estoy diciendo Porque... Es difícil, eh O sea No es fácil Así ni todo Ya cuando estaba pidiendo El tru... El truquillo Ya me tuve que pirar Y me quedé en plan No, ahora no O sea, no tenía más tiempo, ¿vale? Porque era ya muy tarde Y dije No, ahora no Que ahora estoy empezando A coger tranquilo Pero me tuve que pirar Así que Me fui a la puta A ver Y ahora mismo No vemos a ningún jugador Vamos a poner F3B O sea, le das a la F Y le das otra vez a la... A... Y le das a la B Y se pone... Vale ¡Hala, tío! ¿Qué dices, tío? Por favor, quiero salir de aquí Vale, no Limón ¡Muere ya! Vale Vale, estos son dos Unos Randy Dios, o sea Me ha pillado ahí Por detrás Y... Y porque tenía yo Una buena espada Pero después no sé qué A ver, tío ¿Qué? Voy a... Voy a morir por tonto Voy a morir por tonto Voy a morir por tonto A ver, son dos Y son malos O sea, son... A ver, me tomo un agape Ya está, tío Porque no me quería tomar un agape Pero ya está, tío Le reviento y... Así y ya está Este está tocado No, tío Please 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 No me jodas No ¿Qué cojones ha hecho? No sé qué ha hecho, tío ¿Por qué vienes a por mí, tío? Parguelón No sé qué ha pasado Ahí voy a quitar esto Porque me molesta El F3B Pero ese tío tiene espada de diamante Y no es muy bueno, la verdad Me he tomado el agape Y creo que lo voy a matar Porque me ha quedado ahí un corazón Y no sé ni cómo No me ha matado O sea, no... No creo que sea muy bueno O sea, y si es bueno Pues mira, pues... Pues nada Ha fallado ahí un... Un par de golpes Pero he conseguido esquivarme O sea, he conseguido... He conseguido... No, tío Eso no vas a hacer Hay que traigar Vale Vale, vale, vale Bueno Había un Fulcurino Que no lo voy a conseguir Me ha pegado un combo Pero le he hecho ahí Un Rode Spam Y... A la puta Vale, voy a tirar cosillas por aquí Vamos a quemar esto Porque paso de perder más el tiempo Empezar ahí a comer una cosa Ni nada Lo quemo todo y ya está Me ha gustado ahí A ver Me ha quitado mucha vida O sea, nos estamos pegando Icoahits creo Pero me ha quitado mucha vida Porque tenía espada de diamante Pero así Ni todo Le he hecho un Rode Spam Y... Y... O sea, casi se ha quedado en el sitio O sea Casi ni se ha movido del sitio Y gracias a eso Conseguió matarle Madre mía He... He apurado ahí demasiado Vale O sea, he apurado demasiado Hay a veces Vale Hay a veces que juego Y juego bien O sea Save O sea, juego seguro ¿No? Para ganar Y ya está Y tengo una partida Y ya está Pero ahí me la ha jugado Y me he tomado la vape Y he ido para allá Y el tío tenía pinta De que iba a ranear Coger Darse la vuelta Tirarme una flecha Y ya siento el tiempo Y... Pero... Ha decidido darse la vuelta Y no sé Lo he matado No sé cómo La verdad A ver Le he hecho un buen Rode Spam Pero digo que No sé cómo No he muerto antes ¿Vale? Porque Me he librado De una forma Que lo flipa ¿Sabes? Yo pensaba que estaba muerto Por cierto A la hierba se ve rara Tío Se ve rara Y no sé por qué Y eso me gusta Del pack Está guapo Y ahora no veo a nadie O qué ¿Dónde está aquí La people? Vale, nada Esta partida Es muy random Tío O sea, está pasando Cosas muy extrañas ¿Vale? O sea, me libro A un corazón o medio No sé O dos corazones No sé cuánto me había quedado Pero vamos Me libro A un hit Eh... El tío Tira un underpearl Y él La tira No la tira mal ¿Qué más cosas han pasado? Bueno, también Que ha cogido Y... Había escuchado Lanzar a alguien También que he cogido Y he tirado la... O sea, he tirado la... He cogido Y he... Me he quedado enganchado Ahí con ese tío Madre mía, tío Se me ha pagado Se me ha pagado allí En lo de la Super Secrets X ¿Os acordáis? Pues ahí también Se me ha quedado parado Madre mía, tío Estoy haciendo el parguela Demasiado Demasiado diría yo Vale, creo que hay un team Vale, aquí hay un tío Eh... Este es fácil Pero pensaba que era un team Porque esto tenía la X Igual A ver si conseguimos Engancharlo Por ahí Me gusta el casco, tío Es en plan Parezco que estoy ciego ¿Sabes? Vale Vale, este ya Está muerto, ¿no? A ver No me quiero arriesgar A tirarle flechas Pero vamos Que está muerto ya O sea, está un hit O... O por ahí Madre mía No, 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 no Vale Seguimos corriendo Seguimos corriendo Seguimos corriendo Seguimos corriendo Estamos por aquí Comemos Uff Intense Intense fight Vale Madre mía No me lo creo No me lo creo Que haya estado dos veces A uno, tío Vale Otro fuera Madre mía, tío Impresionante Partida No, ahora me viene este Que se ha hecho la espada De... De... De mega hierro, tío Ojo que este me mata De poco golpe, eh Y estoy... Estoy logrando O sea, estoy logrando Estoy low Vale Creo que se ha tomado Gapel El... El... Puto Vale No nos... No nos interesa Luchar ahora O sí Vale Tiene pocas flechas Pero... Porque si está Parándose en recoger Las mías Es porque tiene pocas flechas Vale Vale Otro fuera Vale Perfecto Espero no morir Sería un poco fail morir Así que espero no morir Hostia puta Barky Escuéndete Escuéndete aquí Escuéndete aquí Vale Aquí estoy seguro Aquí Vale Bien Aquí la esquinita Aquí la esquinita Que no me ve nadie Hola compañero Tengo un corazón No Dos coraz... No Esa flecha me joda la vida ya, eh Esa flecha me joda la vida Así que esta flecha Tengo que Intentar esquivar Vale Ahora Tengo que intentar recibir El menos daño posible Porque flipante Vale Flipante Como me han quedado O sea como estaba ahí Super low Vale Este tío ya está muerto Así que vamos a intentar Pegarlo en tricho Ah pues nada Pues muere ya Así que nada chavales Espero que os haya gustado esta partida No sé cuántas kills nos hemos hecho Barra de buff 7 kills Pero bueno Es una tontería poner el título 7 kills No sé nada Eso es una tontería Mejor pongo Ah un corazón Bueno Espero que os haya gustado la partida Y nada Si os ha gustado dale a like Y... Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!